¿Cómo estás, tío César? Matamiento de martillo. ¡Ao! La primera partida. ¡Vale! Una ropa, para que no nos haga la batalla. Una ropa. En el atamiento, vos no tienes que llegar a poner el campo. Eso simplemente tiene que pasar la bala. ¿Vale? ¡Vista, fiesta, fiesta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No hay cosas que no son. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, broma de contra! ¡Vale! 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 ¿Que pasa? ¡Vale! 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 vamos a hacer un poco antes y en verdad vamos atrás allí es grande y aquí vamos eso va vale vamos 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 a empezar a dormir vamos a empezar a dormir vamos a empezar por favor eh vamos 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 suave 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 muy bien preparado suave 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 mint excepto no siguiente esta esta una Ángel, te he visto, ¿eh? Aquí no has apuntado, ¿eh? Te he visto. Ángel, ángel, acá alge. Ángel, 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 ángel. Ángel, ángel. ¡Vota! ¡Vota! ¡Ah, mamito! ¡Vale! ¡Vota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!